¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. En esta ocasión estoy aquí en la casa de un hermano. Estoy ayudándole a hacer este trabajo de mover el calentón o el furnace que estaba allá de aquel lado en el garaje. Y este lo voy a poner aquí. Porque va a remodelar su cocina. Y quiere quitarlo del garaje para que haya más espacio. Entonces aquí pueden ver ya puse la madera. Porque no había nada aquí. Y aquí es donde va a ir el evaporador del aire acondicionado. Y aquí va a ir la calefacción, el furnace. Entonces el retorno va a quedar de este lado. Va a ir por allá. Y como pueden ver ya, ya puse los ductos. Falta conectar ahí. Voy a cortar un hoyo y poner un ducto nuevo allá. Ahí estoy trabajando en ello amigos. Las líneas para el aire acondicionado están en la esquina. En la yarda de atrás. Estas son las líneas del refrigerante. Ahí va la electricidad también. Y ahorita pues van hasta el garaje. Esta línea la voy a eliminar porque voy a mover el aire. La máquina del aire la voy a poner de este lado. Y voy a poner pipas nuevas. Este, líneas pues del refrigerante. Desde aquí. Derecho hasta allá, hasta afuera. Van a quedar más cortas. Ahorita está bien larga esta línea. Puede que casi 100 pies. Y acá donde la voy a poner va a quedar de 25. Pero bueno, hay mucho trabajo. Pero lo que ando haciendo ahorita es. Aquí trabajando en la línea de gas. Esta va a una chimenea. De gas que no usan mucho. De vez en cuando la prenden. Pero lo bueno es que cuando prenden la chimenea. No prenden la calefacción. Entonces voy a agarrar gas de aquí. Viene desde allá. Por allá está la. La pipa. Pues la más grande. La principal. Sube el gas por ahí. Y luego baja para donde estaba la calefacción antes. Y el calentón de agua. Y luego sigue por acá. Nomás que quería mostrarles algo. Porque miren ahí está un. Un codo. Un 90. Se viene derechito. Hasta por allá. Y ahí está otro 90. Y se va para allá. Y luego para abajo. Y luego otra vez para allá. Hasta donde está la chimenea. Entonces lo que se hace aquí. Es cortar la pipa. Y pues lo malo es que. Pues ya cortándola. Creo que va a ser un solo pedazo. Voy a ver si no hay un cople por ahí. Pero si no hay cople. Voy a tener que cambiar todo este pedazo. Pero ahorita van a ver cómo lo voy a conectar. Porque si pusieran una T. Por ejemplo. Si pongo una T. Aquí para. O más bien acá. Porque el furnace va a estar aquí. Entonces. Estuviera bien aquí miren. Por la parte de atrás. Si corto aquí. Pongo una T. Pues como vas a enroscar. Enroscarle para acá. Para apretar la pipa nueva. Enroscarla para la derecha. Del otro lado. Se va a estar aflojando. Entonces. En esta situación. Ahorita. Les voy a mostrar. Qué es lo que se tiene que hacer. Miren ahorita. Déjenles muestro esta. Herramienta que estoy usando. Se ajusta. Solita. Es lo que me gusta. No hay que estar dándole aquí. Ábrele más. Cierrale más. No está. Solita. Se agarra. ¿Ven? Y desde aquí. Puedo sacar la pipa. Miren. Ya va a salir. Ya. Ya con eso. Ahora con la pura mano. Y ya salió. Ahora voy a hacer lo mismo. Del otro lado. Y espero encontrarme. Un cople por aquí. Para no tener que quitar. Toda la pipa. Bueno. Miren. Si me encontré. Un cople. Aquí. Aquí. Entonces de aquí. Me voy a agarrar. Y ya no tengo que quitar lo demás. Porque miren. Llega hasta allá. Y ahí ya cruza por allá. Entonces aquí. Se ocupan. Dos llaves. Esta sí es de las. De las otras que se ajustan. Con esta me voy a agarrar. Y con esta me voy a agarrar del cople. Y con la otra voy a aflojar la pipa. Ahí está. Ahí está amigo. Ahí está amigo. Ya saqué las dos pipas. Y la pipa. Y la pipa la corté con este. Un hacksaw de Milwaukee. De 12 voltios. No es necesario el grandote. Con este se hace. Con que esté bien cargada la pila. Ahora sí voy a medir. Cuánta pipa voy a usar. Como les digo. Quiero que. De aquí. Ya correrla para acá. Y luego para arriba. Para que quede por detrás. Porque aquí donde estoy. Es donde se le va a dar servicio. Al equipo. Y no quiero que me estorbe. Aquí la línea del gas. Está mejor por atrás. Bueno amigos. Ya puse la pipa nueva. Y también quería decirles. Ahí está el cople. Usé dos. Pipas de a 10 pies. Para llegar hasta allá. Pero también quería decirles que. Si tienen máquina. Para hacer la rosca. Pues se pudiera haber cortado ahí. Y hay máquinas ya este. Que no ocupas ni electricidad. Son de batería. Para hacer la rosca. Pero yo no tengo. Esa máquina. Esa herramienta. Entonces por eso tuve que. Quitar y poner pipas nuevas. Ahora el secreto. Bueno no es secreto. Pero. Por si no sabían. A ver lo que voy a hacer. Ahí. Este es un codo para acá. Ahí voy a poner la T. Así. Voy a quitar el 90. Y voy a poner la T. Para seguirle para acá. Miren ya tengo la pipa ahí. Esa es de tres pies. Y voy a ocupar. Este pedazo de 10 pulgadas. Para. Acabar de conectar ahí. Pero. Eso se va a lograr hacer. Con una unión. Ven tiene. Rosca por los dos lados. Entonces esta unión. Va a ir ahí. Para poder conectar. Todas las pipas. Amigos. Si andan trabajando en el ático. Lo que les recomiendo es. Agárrense una tabla como esa. O un poco más ancha. Hasta mejor. Para no. Tener que. Batallar. Para poder. Tener un lugar donde. Arrodillarse. Para trabajar más a gusto. Vamos a ponerle. El Pro Dope. Para que selle bien. Porque no. No quiero fugas. Ahí va quedando. Miren. Ya puse la T. Y ya puse la unión. Y ahora si puedo ya. Juntarlas. Ya de ahí. Ya tengo de donde correr. Mi gas. Para el furnace. Bueno amigos. Pues. Ya vieron ahí. Hoy día anduve trabajando en el gas. Después de eso que grabé. Trabajé en la electricidad. Porque no había foco. Ahí arriba. No había donde enchufar. El furnace. Que voy a mover. No había donde prender la luz. Entonces tuve que poner todo eso. No grabé más. Porque este. Pues el tiempo me alcanza. En la tarde ya empieza a hacer mucho. Mucha calor ahí arriba. Entonces. Quise apurarme. Pero mañana. O otro día. Les voy a mostrar. Lo que hice. Y voy a mostrar un poco. Y subirles este. Vídeos. Del progreso. De este proyecto. Para que se den una idea. Tal vez. Algunos de ustedes. No han trabajado. En un proyecto. Así. Para que se den una idea. De cómo es esto. Y qué es lo que se tiene que hacer. Así que espero. Amigos. Les haya gustado el video. Dejen sus comentarios. Sus preguntas. No olviden suscribirse al canal. Y nos vemos muy pronto.